Bienvenidos a Unisangil, soy Luisa Fernanda Barrera Medina, directora del programa de enfermería. Hoy vamos a realizar un recorrido por las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Salud. Yo soy Dora Patricia Rodríguez Ardila, soy la directora de la Licenciatura en Educación Infantil y los estudiantes de nuestro programa también visitan este laboratorio en la parte de ginecología y pediatría. Sean todos bienvenidos. Iniciaremos nuestro recorrido por el laboratorio de simulación, un espacio de aprendizaje que le permite a los estudiantes de enfermería tener un acercamiento con situaciones reales a partir de la experiencia simulada. Mi nombre es Karen Sierra Pineda, estudiante de enfermería de último año y vamos a describir una de las principales áreas del laboratorio. La primera de ellas es el área de procedimientos básicos de atención en salud, donde vamos a encontrar toda la simulación con el paciente simulando una unidad de hospitalaria básica. Vamos a encontrar también procedimientos básicos invasivos y no invasivos de enfermería. Nos encontramos en el área de valoración del estado de salud. Este espacio nos permite realizar una práctica donde se puede realizar la valoración del estado de salud y además se puede realizar una toma de gases arteriales, vacunación e inyectología. Encontramos en el área quirúrgica. Esta área permite a los estudiantes realizar procedimientos pequeños y grandes quirúrgicos y además hay diferentes tipos de heridas que ellos pueden visualizar y realizar un tratamiento. Esta es el área de ginecobstetricia, en donde los estudiantes de enfermería realizan sus prácticas simuladas de atención a la mujer gestante y recién nacida. Podemos realizar valoración en procedimientos de ginecología y contamos con dos simuladores de última tecnología que le permite a los estudiantes realizar sus prácticas simuladas de atención del parto. Tranquila, respire, respire tranquila. Vamos respirando suave, suave, tranquila, tranquila. Respire, respire. Eso, muy bien, muy bien. Fuge, 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 fuge. Eso, muy bien. En esta área podemos realizar todos los procedimientos de soporte vital avanzado. Podemos realizar una práctica simulada con el simulador NURSIT-ANI. ¿Se siente el doctor italiano? No. Nos encontramos en el área de reanimación. Este espacio nos permite realizar la práctica de reanimación, soporte vital avanzado y además permite la inserción de dispositivos como la máscara laringea. Este es el área de pediatría. En este espacio los estudiantes realizan su práctica de crecimiento y desarrollo, vacunación y reanimación. Los estudiantes de enfermería en el área de pediatría disponen de diferentes simuladores que les permiten afianzar todo lo referente con la parte teórica. Entonces aquí encontramos nuestro simulador del bebé, podemos escuchar el llanto fuerte de nuestro bebé, comparado con un llanto débil. Y uno, y dos, y tres. 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 Por esto y más, ¿qué esperas para ser parte de nuestro programa de enfermería y la familia unisangilista? Somos Unisangil, parte de tu vida. Para todos esos ángeles que silenciosos y sin alas siempre nos cuidan. Gracias. Los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años que salgan de su vivienda deben estar acompañados siempre por un adulto responsable, que no haga parte de la población en riesgo. No deben usar parques infantiles ni gimnasios al aire libre. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Plan de intervenciones colectivas PIC 2020, Administración Municipal de San Gil. Unisangil es tu mejor opción. Aquí compartes nuevas experiencias y sus instalaciones son lo máximo. Aprendes de los mejores. Puedes hacer intercambios con más de 30 universidades en el mundo. Te ayudan a desarrollar tus habilidades de manera práctica para estar preparado y ser competitivo. profesionalmente. Además, Unisangil cuenta con programas acreditados en alta calidad. Unisangil Espacio con calidad de pensamiento Por los sueños y el futuro Por su ahorro bien seguro Pague su impuesto predial, más fácil, más cómodo y sin hacer filas en Comultagro. Ahorre su tiempo y participe del sorteo de un televisor que le tiene su cooperativa. Invitarlos a que vengan acá a Comultagro a pagar el impuesto, ya que tienen todos los protocolos de bioseguridad y es muy rápido, muy gentil las personas que nos atienden. Hágalo fácil, acérquese a nuestra oficina principal en San Gil, calle 11, número 848, porque Comultagro sí es tu cooperativa. Busque siempre a Comultagro 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 El siguiente programa es familiar. No contiene escenas ni de sexo ni violencia. A los menores se les recomienda la compañía de un adulto responsable. Buenas noches a todos los televidentes y bienvenidos a STV Noticias con toda la información. Hoy segundo día de la semana. Gracias por acompañarnos siempre en nuestra emisión del noticiero. Buenas noches Natalia. Buenas noches Andrea. Buenas noches televidentes. Los invitamos a que nos acompañen a ver los titulares. Estación de Policía. El primer distrito de San Gil da un balance en las actividades de este fin de semana. Vacunas contra el COVID-19 llegarían a San Gil la próxima semana. Gran accidente se presentó en la vía San Gil-Socorro. Oficina de SIDBEN hace importante el llamado a la comunidad. Espere. Informe especial de la Fundación Salvando Huellas de Curití. Cajasán trasladó sus instalaciones ubicadas en San Gil. Administración Municipal lanza la campaña Parques Vivos. Café en las Cruces celebra su segundo aniversario. Y llegó la hora de los deportes internacionales. Facilidad de laθrope. Las Cruces celebraremos en la parte chính de la cunda del estadio. Niña. En laminute de laap otra. thats la pregunta. Las Cruces celebraremos en la partida de Aquaporizón. La contribution. Teo de la vida. Los acercarios macroozan los acercarios sanos OVERw ingredients. Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Se tuvieron tres capturas por receptación en el municipio de San Gil y Mogotes. Igualmente se tuvo una captura de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en San Gil y Aratoca. Un caso de violencia intrafamiliar, un caso de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. Y dos casos de lesiones personales, los cuales fueron en el municipio de San Gil y Mogotes. De igual forma se realizaron varios comparendos por porte ilegal de arma cortopulsante, desacato a la autoridad y de igual forma se realizó el cierre de un establecimiento. A nivel ya del distrito, pues se realizaron 60 comparendos, aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los de que mayor afectación fueron el artículo 27, el numeral 6, que es portar armas, elementos cortopunzantes o semejantes, donde tuvimos 22 comparendos aplicados y 16 comparendos, perdón, por el artículo 35, número 2, incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función de la orden de policía. Dentro de estos comparendos tenemos la aplicación el fin de semana en un establecimiento abierto al público, donde se presentó una riña y pues se aplicaron los diferentes comparendos, igualmente se tuvo el cierre de un establecimiento. Por último, un adulto mayor fue capturado por el delito de maltrato animal. En el desarrollo de las actividades y mediante información de la comunidad, en el sector, como decía, como el Peñón Guane, en el grupo de protección ambiental y ecológica más apoyado del cuadrante, se tuvo la captura de un ciudadano de 65 años, el cual traía en su vehículo arrastrado desde su finca a un canino. Al verificar la situación de este canino de raza criolla, muerto a un lado de la vía, ya personas señalaron al ciudadano en donde este canino se procede a capturar por delito de maltrato animal. Igualmente, pues se le prestaron los diferentes primeros auxilios a este canino, se fue llevado todos a un centro veterinario, pero pues prácticamente ya llegó sin vida este animal. Este sujeto fue dejado a exposición de la Fiscalía General de la Nación, esperando que un juez de la República le defina su situación. Continuamos con más información, se espera que a finales del presente mes lleguen las primeras vacunas contra el COVID-19 a San Gil. Así lo dio a conocer el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien también informó cómo va el programa de vacunación en Bucaramanga y su área metropolitana. En la más reciente visita que realizó el gobernador de los santandarianos a San Gil, dio a conocer cómo va el programa de la vacunación contra el COVID-19 en los centros de salud de Bucaramanga y el área metropolitana, la cual inició hace aproximadamente dos semanas. A hoy hemos vacunado más de 1.902 personas de las 2.388 dosis que llegaron a nuestro departamento de Santander. Se distribuyeron 582 para el Hospital Universitario de Santander, 606 para el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta, la HIC, 168 para la Clínica Chicamocha, 222 para el Izaúl y 810 para Fosunab. En la rueda de prensa, el mandatario también dio a conocer que en próximos días llegarán otras dosis, las cuales esperan sean repartidas en todas las provincias del departamento. Que llegarán en los próximos días 2.582 dosis al departamento donde queremos culminar, no solo parte del área metropolitana, sino ya extendernos hacia la provincia y en este caso pues también hacia Barranca de Meja, esperamos que también hacia San Gil, hacia el Socorro, donde también pues hay unidades de cuidado intensivo. Pero lo que queremos que en este mes, de acuerdo a la programación y al plenograma de recibimiento de estas dosis al país, pues estaremos distribuyendo. En este mes poder lograr avanzar en un 100% si es posible, de acuerdo a la llegada. Nos vamos con más noticias a esta hora de la noche y vamos para la provincia comunera en la vía nacional de San Gil, al municipio del Socorro. Se presentó un aparatoso accidente donde se vio involucrado un automóvil y una motocicleta. Al parecer el conductor del vehículo perdió el control colisionando contra el pelo cípido. Veamos. Un grave accidente se presentó en la vía San Gil-Socorro, donde el conductor de un automóvil aparentemente pierde el control de su vehículo colisionando contra una motocicleta. El hecho fue atendido por la Defensa Civil y la Ambulancia del Hospital Manuela Beltrán. En la mañana de hoy, la Defensa Civil del municipio del Socorro y la Ambulancia del Hospital Regional Manuela Beltrán atienden a dos personas que resultan lesionadas en accidente de tránsito que ocurre en la vía que conduce del municipio del Socorro hacia San Gil, en el kilómetro demarcado como 109 más 153 metros de la vía que conduce de Puente Nacional a San Gil, donde un vehículo automóvil impacta a los ocupantes de una motocicleta. Por lo menos hay dos personas lesionadas que fueron trasladadas hacia el Hospital Regional Manuela Beltrán. Al parecer, las personas involucradas en el accidente son turistas de la ciudad de Bogotá. La Defensa Civil del municipio del Socorro y el Hospital Regional Manuela Beltrán atienden los heridos en este momento. Y vamos con información general. La oficina del SISBEN en San Gil informa a toda la comunidad en general que ya se dio inicio a la etapa de inscripción de manera presencial y solicitud de encuestas para las personas interesadas en pertenecer a este programa. El SISBEN cambia, ya deja de ser el SISBEN 3 para pasar al SISBEN 4. Por tanto, es indispensable que todas las personas que requieran tener salud subsidiada o que deseen pertenecer a los programas del Estado deben estar SISBEN izados. ¿Cómo es el proceso para solicitar la encuesta? En el momento ya tenemos la atención presencial en la oficina del terminal de transportes. Para eso deben llevar la copia del documento de identidad del solicitante y la copia del documento de identidad de todas las personas que conforman el núcleo familiar o que viven en esa casa y que deseen ser SISBEN izadas. Esos son los requisitos para solicitar la encuesta. Los horarios de atención van de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. De lunes a viernes, igualmente cualquier información se pueden comunicar a los números telefónicos 723-7800 o al 315-235-9685. Es importante que la gente entienda que el SISBEN 3 no migra al SISBEN 4. El SISBEN 4 arranca de cero. ¿Qué significa? Las personas, en el momento la base de datos SISBEN 4 está conformada por aquellas personas que se encuestaron en la fase de barrido, las que fueron realizadas por el municipio en los meses de noviembre y diciembre de 2019 y de 2020, pero que necesariamente las personas que tienen salud subsidiada, las personas que pertenecen a programas del Estado como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Familias en Acción, deben necesariamente SISBENizarse porque si no en algún momento esos programas los van a sacar como beneficiarios. La funcionaria del SISBEN en Sanquil también informó que en la actualidad hay 21.178 personas cisbenizadas y hacen falta un promedio de 27.000 sangrileños por pertenecer a este programa, esto teniendo en cuenta que el último censo en el municipio fueron de 48.000 habitantes. Y nos vamos con un informe especial, Natalia, gracias a nuestro equipo de periodistas de SISBEN. Se desplazó al municipio de Curti, donde una de las voceras de la Fundación Salvando Huellas habló sobre cómo ha podido afrontar esta difícil situación de la pandemia. Adelante Víctor con la información. Amales Salidentes, en este informe de SISBEN, canal 13, nos encontramos en el municipio de Curití, aquí en la Fundación Salvando Huellas, con una de sus cofundadoras, Carolina Gallo, quien nos va a comentar cómo ha sido el proceso para ellas en estos meses después de la pandemia. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, pues realmente ha sido un proceso muy difícil, ya que como todos entendemos fue una pandemia y sigue siendo una pandemia muy cruel, muy extensa. Al principio teníamos unas reservas de alimento, pero fue pasando los meses, se nos acabaron. Eso fue el año pasado. Al principio, gracias a Dios, hicimos una campaña y la administración municipal nos colaboró con una parte de tener alimento. Eso nos alcanzó aproximadamente para dos meses, pero de aquí para allá, de ese tiempo, ha sido una necesidad terrible, porque entendemos que pues todos necesitamos y la gente pues no tiene para estarnos apoyando todo el tiempo. Nos ha tocado trabajar con las uñas, realmente es una pediera de limosna lo que nos ha tocado para poder mantener estos niños acá. Tenemos bastantes gatos y perros y en su mayoría son abuelos. Bueno, tengo entendido que pues ustedes se van a ir haciendo eventos. ¿Cómo han podido suplir esto? Pues ya no lo pueden hacer. Pues realmente nosotros hacíamos un mercado de las pulgas. Siempre lo hemos hecho para mantenernos, pagar esterilizaciones y para alimentarlos a ellos y medicinas, cosas de aseo, todo lo que se necesita para mantener un refugio. Pues por la pandemia no se podía hacer. Hicimos, pudimos tener un pequeño espacio con todas las medidas de bioseguridad. Hicimos un evento el año pasado, pero ese evento fue para abonar a la cuenta que tenemos con el doctor veterinario Mauricio Bravo, quien es el que nos fía todo el trabajo de esterilizaciones, emergencias, todo lo que se presente con ellos y cuando hacemos esas actividades, nosotras cancelamos. Pero pues como no se ha podido realizar, otra vez tenemos una cuenta muy grande con él y en ese momento hemos atravesado unas duras semanas por falta de alimento. Bueno, ¿y cómo han podido darles de comer a esas criaturas? Los primeros días los hicimos con sopita, tocando puerta a puerta, que nos obsequiaran algo porque realmente somos dos mujeres y cada una tiene su familia, nosotras con poco trabajo. Entonces lanzamos una campaña de alimento. Algunos padrinos que nos llegaron nos colaboraron. Hemos tenido, gracias a Dios, una acogida para recoger alimento para estos días, gracias a Dios. El llamado a la comunidad es que no nos abandone. Nosotros hacemos un trabajo hermoso, lo hacemos con el corazón, sin ningún interés porque pueden ver que nosotras no nos beneficiamos de nada. Antes apoyamos, antes sacamos del bolsillo de nosotras, antes cogemos nuestro espacio que es para dedicarle a la familia o hacer muchas cosas para ellos, pero lo hacemos con mucho amor. Que por favor, cuando hagamos eventos o alimento, nosotros hacemos ese mercado de las pulgas. Muchas cosas que ustedes tienen en sus casas las sacan a la basura los miércoles, lo hemos podido ver cuando pasa la basura con cosas que realmente a nosotras nos sirven. Nosotras las recogemos, miramos que nos sirve y que no, y estas cosas nosotros las vendemos para así no estar todo el tiempo, regáleme, 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 y así nosotros las vendemos para poder seguir adelante con nuestro trabajo. Próximo Mercado de las Fulgas Dios Primero, este último domingo de febrero Bueno Andrea y compañeros, este es el informe que presentamos desde Curití Santander, sigan con más información en Estudios Hemos llegado a nuestra primera pausa de comerciales, regresamos en minutos, con mayor información ya regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es Laura Margarita Salazar Ordoñez Soy la directora del programa de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Extensión Unisangil, Sede Sangil y el día de hoy quiero invitarlos a que realicemos un recorrido por los diferentes laboratorios del programa, que puedan conocer un poco sobre nuestra profesión, sobre las diferentes herramientas que utilizamos y puedan disfrutar de esta experiencia. Bienvenidos todos a este espacio. Hola, mi nombre es Daisy Yurani Fuentes, docente del programa de Psicología. En este momento nos encontramos en los laboratorios del programa. Este espacio se denomina Cámara de Ejército. Acompáñenos. La Cámara de Hesel, con la que cuenta Unisan Hill, es la única cámara que se encuentra en el sur de Santander. Dentro de los diferentes semestres, el estudiante puede venir a realizar su proceso de formación teórico-práctica, pero también se establece para juzgados, en algunos casos establecidos ya directamente por ellos. En estos momentos nos encontramos en el laboratorio de psicometría, donde los estudiantes se entrenan en la aplicación de diferentes pruebas psicológicas. El laboratorio de psicometría de Unisan Hill cuenta en la actualidad con más de 120 pruebas, entre las que encontramos pruebas proyectivas y pruebas objetivas. Ahora nos encontramos en el laboratorio de aprendizaje, donde los estudiantes pueden realizar sus diferentes prácticas de entrenamiento animal. Estos laboratorios se realizan a partir del segundo semestre y en el cual condicionamos a los animales para que realicen diferentes conductas. Contamos con diferentes elementos para hacer ese tipo de entrenamiento, entre los cuales está laberinto de arnés, laberinto en T, laberinto en Y, abismo espacial y cajas de esquina. Ahora nos encontramos en el laboratorio de procesos psicológicos, donde los estudiantes realizan diferentes mediciones de cada uno de los procesos psicológicos básicos y psicológicos superiores. ¿Qué esperas para ser parte de esta familia? Somos Unisan Hill, parte de tu vida. Somos Unisan Hill Nunca uses pólvora, mejor regala amor. Hola, mi nombre es Yulia Andrea Rivera y quiero invitarlos a que el día de hoy conozcan todas las cosas interesantes que tiene la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías de Unisan Hill. ¡Acompáñennos! Mi nombre es Diana Patricia Torres Solano, soy la directora del Programa de Ingeniería Ambiental de Unisan Hill, en la sede de San Gil, adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Nos encontramos en el laboratorio de químicos, que también está adscrito en la facultad, y aquí realizamos prácticas tanto de la química básica como de la química aplicada. En estos momentos nos encontramos desarrollando dos pruebas, un análisis de cloro residual y una prueba de jarras, que nos permiten hacer procesos de simulación de las operaciones que se dan en las plantas de tratamiento. Esta área es el laboratorio de operaciones unitarias. Acá los estudiantes realizan prácticas de las asignaturas ya de carrera, simulando procesos y tratamientos, y también se desarrollan montajes sobre proyectos de investigación. En estos momentos nos encontramos haciendo unos montajes relacionados con un proyecto que tiene que ver con el análisis y el procesamiento de aguas residuales para la producción de energía eléctrica. Estamos en el laboratorio de suelos. Acá nuestros estudiantes realizan las prácticas de las asignaturas mecánicas de suelos y suelos. Esta área es el espacio del laboratorio de microbiología y de biología. Acá nuestros estudiantes de la facultad realizan las prácticas de las asignaturas de biología, microbiología y bioquímica. Nos encontramos en el laboratorio de aguas, a favorito al programa de ingeniería ambiental. Este laboratorio cuenta con diversos espacios. Acá tenemos el área de microbiología, aquí tenemos el área donde hacemos algunos análisis de hidrobiología, y estos espacios dedicados a la parte físico-química. Acá en Insangira, además de que nuestros estudiantes realizan prácticas en este laboratorio como parte de su ciclo de formación profesional, también ofertamos el servicio de tomas de muestras y de procesamiento de muestras para análisis de calidad de agua potable. Pues juntamos con autorización por parte del Ministerio de Salud para realizar este proceso. Estamos en el laboratorio de mecánica de fluidos e hidráulica. En este laboratorio podemos hacer diferentes prácticas. Tenemos el módulo, un módulo que es el banco hidráulico. Aquí podemos conectar diferentes módulos, el módulo de pérdida de carga. Con él trabajamos diferentes características de flujo a presión. El módulo de Bernoulli permite determinar presiones en sistemas de flujo a presión. Estamos trabajando con los muchachos, determinando caudales, utilizando vertederos, utilizando el canal del banco hidráulico. Acá en el campus también contamos con una estación meteorológica, se encuentra ubicada en la terraza del bloque 1. Este es el espacio donde se recepcionan los datos. Los estudiantes tienen acceso y información, tanto para actividades de clase como para proyectos de investigación. Y también usamos todos los datos de la estación para las mesas de participación a las que tiene acceso el programa. Estos datos nos dan información sobre las principales variables meteorológicas del área de influencia al espacio físico donde nos encontramos ubicados. Parte del proceso de formación también incluye el desarrollo de ejercicios prácticos y trabajo de campo. Estos equipos hacen parte del laboratorio de control atmosférico y climatología con las que contamos. Tenemos algunas estaciones meteorológicas portátiles que nuestros estudiantes utilizan para el trabajo de práctica de las asignaturas, climatología y control atmosférico y también para el desarrollo de trabajos de grado. También encontramos con un mostrador de partículas, un equipo HALP, MIB-PM10 y PM2.5. Son equipos de monitoreo de calidad del aire que usamos en control atmosférico. Adicional a ello contamos con equipos también portátiles como aeronómetros y sonómetros que nos permite también hacer monitoreos de diferentes actividades para medir y evaluar las calidades y las condiciones atmosféricas. Hola, mi nombre es Eliana Remolina. Soy la directora del programa de ingeniería de sistemas de Unisangil, CD San Gil. Quiero contarles que el programa tiene diferentes laboratorios, entre ellos el laboratorio de ciencias básicas donde se manejan las asignaturas de química y biología. Igualmente tenemos el laboratorio de software donde manejamos toda la línea de programación. En el día de hoy nos encontramos en el laboratorio de redes donde se encuentran haciendo una práctica de comunicación de datos. ¡Acompáñanos! Nos encontramos en el laboratorio de software donde se manejan prácticas en las asignaturas de bases de datos y programación. En estos momentos se están desarrollando una práctica en Angular. Es un framework para aplicaciones web. Programa de ingeniería de mantenimiento de Unisangil. Mi nombre es Ana Rocío Córdoba. El día de hoy quiero mostrarles algunos de los laboratorios y prácticas que se realizan en nuestro programa. Este es un proyecto de grado titulado deshidratación de café por radiación infrarroja controlada. Lo que estamos haciendo es la automatización de este equipo para deshidratar los granos de café de una forma más eficiente y controlada, conservando todas las calidades organolécticas de este producto. Este es el montaje de un motor trifásico conectado en su configuración de estrella. Ese arranque viene de las líneas de las fases R, S y T. En esta parte tenemos el analizador de redes. El motor está conectado a este equipo. En este equipo nosotros podemos revisar los voltajes en cada una de las líneas, las corrientes, las potencias. Lo interesante acá es que podemos apreciar la potencia activa, la reactiva y la aparente. Y por ende podemos revisar y analizar el factor de potencia. Con estas herramientas nosotros podemos identificar si el motor tiene algún tipo de falla en sus bobinas o algún desgaste en alguno de sus rodamientos. Nos encontramos realizando un estudio de calidad de energías en la sustación de la Universidad de San Gil con el objetivo de encontrar diferentes problemas de armónicos, fluctuaciones, problemas de desbalances que van a incrementar el costo de la energía. Nos encontramos midiendo la resistividad del terreno de la Universidad de San Gil con el objetivo de realizar un diseño de un sistema de mallas, ¿listo? Entonces, como vemos, tenemos instaladas cuatro picas y conectadas a nuestro equipo Telburómetro. ¿Y tú? ¿Qué esperas para vivir estas grandiosas experiencias? Recuerda, somos Unisan Gil, parte de tu vida. Recuerda, somos Unisan Gil, parte de tu vida. ¡Siempre con el parche! ¡Vacunalos! Para todos esos ángeles que silenciosos y sin alas siempre nos cuidan. ¡Gracias! Si tienes tos seca, fiebre, dificultad para respirar y malestar general, antes de asistir al servicio de urgencias, comunícate inmediatamente a la línea 318-415-1615. Hay un profesional de la salud que le orientará sobre las acciones a seguir para atender su caso sin salir de casa. Además, es necesario recordar que en estos casos se debe mantener el aislamiento. El uso de tapabocas debe ser permanente y se ha de atender todas las recomendaciones de los profesionales de la salud que siguen su caso. Entre todos podemos vencer el coronavirus. Yo me quedo en casa. Margarita Lucía Vega Roberto, Subsecretaria de Salud de San Gil. Subsecretaria de Salud de San Gil. En alianza con la empresa de acueducto y alcantarillada de acueducto de Acuasal, realizaron la campaña Parques Vivos. Esto con el fin de ejecutar los arreglos pertinentes en los parques, realizando la limpieza de arreglos y embellecimientos de estos escenarios deportivos. Veamos. Con el correr del tiempo, los juegos infantiles, parques y canchas de juegos se han venido deteriorando. Y aún más debido a la pandemia, ya que aquellas personas que realizaban el debido mantenimiento de estas atracciones estuvieron guardados para no ser víctimas de su contagio. Es por ello que la Administración Municipal, con el fin de dar una solución a esta problemática, realizó la campaña Parques Vivos. Nos dirigíamos por todos los parques a tratar de hacer un embellecimiento en lo que es césped, en lo que son podas, en lo que son diferentes tipos de alternativas y de limpieza, que logramos de manera exitosa. Aparte de eso, pues Acuasal, con su grupo de cuadrilla, también nos colaboró y fuimos avanzando. Desafortunadamente, en este momento es más notorio el deterioro, principalmente por el tema del verano intenso que se vive. Recordemos que esta época es una época de verano, que normalmente transcurre entre los meses de diciembre y los meses de abril. Y evidentemente, minimiza y hace de que el prado y las zonas verdes se vean con un color totalmente diferente y haya un deterioro. De igual forma, la AAA de los angileños viene adelantando la campaña Acuasal para mi gente, que al igual que la Administración Municipal, busca el embellecimiento de los barrios de la Perla del Fonse. Junto con nuestra Junta de Acción Comunal, ha salido gente del barrio a apoyarnos, estamos cerca de 60 funcionarios de Acuasal y de la Alcaldía Municipal, haciendo todo el tema, como lo decía el doctor Rafael, de sensibilizar. Vamos a ir puerta por puerta, estamos haciendo recolección de basura, mejoramiento del parque, vamos a ir por las calles a pedirle a la gente, venga, salga, y volvamos a esa bonita cultura de tener barrido nuestros frentes, de tomar conciencia de recoger los excrementos de nuestras mascotas, porque eso se nos está volviendo ya un problema de saludidad y un problema de aseo. Entonces, que la idea, y como lo decía el doctor Rafael, en dos años nosotros podamos decir, cada vez que tenemos una ciudad en mejor estado, mucho más bonita, mucho más limpia, y eso es tarea no solo de nuestra Alcaldía Municipal, ni de la empresa Coasal, sino es un compromiso que debemos tener todos en el corazón, para que cada vez nos veamos más agradables, y sobre todo por el tema turístico, que tenemos que volver la ciudad cada vez más bonita, porque ese es un reglón súper importante de nuestra economía. Estas campañas se seguirán realizando cada 15 días por todos los sectores de la Perla del Fonse, y así dar una mejor imagen para los turistas que visitan la capital turística de Santander. Y continuamos con la mejor información, Café Las Cruces celebra su segundo aniversario y su primera exportación de café a Polonia. Veamos. El emprendimiento local Café Las Cruces celebra su segundo aniversario con toda la comunidad sanjileña. Estamos cumpliendo nuestro segundo aniversario, como tal, de nuestra primer tienda. Somos una empresa joven acá en la región, somos del municipio de Pinchote, y hace dos años quisimos traer acá a San Gil una partecita de lo que es Pinchote, una partecita de lo que es la finca Las Cruces, e inaugurar nuestra primer tienda. Luego de un año complicado y gracias a la implementación de algunas estrategias, logran superar la crisis por la pandemia. Más allá de las reactivaciones, es de pronto no dejar de caer un poco lo que es el nombre de la marca, de estrategias, el seguir sembrando, el seguir cultivando como tal el amor por el café, entonces aprovechar las nuevas tecnologías, las redes sociales, los canales de las redes sociales, los cuales nos ayudan hoy a llegar con más facilidad al cliente, y ha sido algo que nos ha funcionado bastante en el tema, por ejemplo, de las preparaciones, y en el tema de que las personas conozcan de que Café Las Cruces está en toda la cadena de valor que lleva el café, entonces ha sido un trabajo constante. Además, se destaca su primera exportación de café, edición especial Diamante Amarillo. Cerrando el año pasado, que a pesar de que fue un año complejo, un año duro, porque fue el año de pandemia, cerramos el 2020 con buenas noticias porque tuvimos la exportación de nuestra primera línea de café, en este caso la edición especial que sacamos el año pasado, el Diamante Amarillo, el cual pues se fue para Polonia, y el cual fue muy, muy apetecido, y pues ya tenemos ejercicio con ellos. Café Las Cruces invita a la comunidad a que se acerquen las instalaciones en la carrera novena 13-11 y prueben el mejor café. Caja San trasladó sus sedes a tres nuevas instalaciones ubicadas en San Gil. La inauguración de estas oficinas se llevarán a cabo el próximo jueves 25 de febrero. En la rueda de prensa con los medios de comunicación de San Gil, la jefe de la zona sur de Caja San dio a conocer sobre el traslado de las instalaciones y servicios de la caja de compensación a unas nuevas oficinas, en el municipio, dos de ellas ubicadas en el Centro Comercial El Puente. Tres estrenos importantes acá en el municipio de San Gil, de nuestras instalaciones como lo es el Centro Integral de Servicios Cajazán, que nos trasladamos para el Centro Comercial El Puente, en el local 116. Acá vamos a tener en el Centro Integral de Servicios, servicio de asesoría para afiliación de empresas, de trabajadores, asesoría en crédito social, vivienda, turismo, hotelería, recreación, deportes, todos los servicios que tiene la caja. Adicional, vamos a tener la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, en el mismo Centro Integral de Servicios, con cultura, eventos, salud, medicina general, salud ocupacional, vacunación, complementos nutricionales, leches y todos los servicios de la caja en general. Para la inauguración de estas sedes, la caja de compensación realizará una actividad el próximo jueves 25 de febrero, con relación a las aulas en donde se editarán los cursos y capacitaciones. Eliana López Mancilla informó lo siguiente. Nos trasladamos con el Instituto Técnico, el Centro de Capacitación y Formación Laboral de Cajazán, al tercer piso de la Torre Empresarial del Centro Comercial El Puente, donde vamos a tener todos los técnicos laborales, cinco técnicos laborales, capacitación, cursos cortos, seminarios, diplomados para toda la comunidad, afiliados y no afiliados. La jefe de la zona sur, Cajazán, también informó que los servicios del supermercado los trasladarán a un nuevo establecimiento comercial ubicado en la carrera 10 entre calles octava y novena. Nuestro supermercado Cajazán se traslada para la carrera 10, número 839, en el barrio María Auxiliadora, aproximadamente a cuadra y media de donde estábamos antiguamente. La idea es estar en el centro histórico para que nuestros clientes y afiliados tengan accesibilidad a estos productos, marcas propias de Cajazán, economía familiar y productos de buena calidad. Y ahora nos vamos con nuestra compañera Paula Andrea Macías, con toda la información del deporte nacional e internacional. Adelante Paula, con la información desde Barichara. Andrea, gracias y muy buenas noches para todos los televidentes de STV. Bienvenidos a la información deportiva. Se disputó la jornada 8 de la Liga Colombiana, donde el junior de Barranquilla perdió de visitante ante el Boyacá Chico en el estadio La Independencia de Tunja, con marcador de 2 a 1. Es la primera victoria del conjunto ajedrezado en la Liga. En cuanto al junior de Barranquilla, es su segunda derrota consecutiva. Por tanto, Luis Amaranto Perea habló sobre su continuidad. El envigado de local venció al Atlético Bucaramanga 1 por 0. El conjunto naranja venció la racha de empates, imponiéndose ante los Leopardos. Y finalmente, Pereira empató ante Río Negro Águilas 0 por 0. Una feliz noche para todos los televidentes de STV Canal 13. Regresamos a estudio con más noticias. Adelante Andrea. Y para que todos estén informados de las finanzas, a continuación vamos con los indicadores económicos. Indicadores económicos. Adelante Andrea. Gracias por ver el video. 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 Romaino Gutiérrez Luna, de 34 años, nacido en Rotosachi, una comunidad ubicada en la sierra del norteño Estado Mexicano de Chihuahua, es el único discípulo de Romain Wheeler, un concertista de piano, compositor e investigador estadounidense, quien lo ha apadrinado en su carrera musical. Él llegó a conocerme porque él llegó a la sierra antes de que yo naciera, conoció a mis papás, inclusive cuando mis papás todavía no estaban casados. Entre los rarámuris, la música es de inmensa y muy compleja calidad, siempre utilizada en momentos festivos, en donde acostumbran a bailar y cantar, teniendo de fondo percusiones y violines con composiciones que no se encuentran muy alejadas de la música clásica. Siempre digo que la música yo llevo desde el vientre de mi mamá escuchándola, porque la música en la cultura de arámuris es parte muy, muy importante, parte fundamental de nuestra cultura. Aunque Romaino ya traía de nacimiento una vena artística, pues su padre es un reconocido violinista local, fue Wheeler quien le enseñó las ejecuciones precisas para poder tocar las piezas clásicas del piano. Después de estudiar en el Conservatorio de Música de la capital chihuahuense, Gutiérrez ha participado en una serie de giras por Estados Unidos y Europa junto con Wheeler, con un programa artístico que se equilibra entre obras clásicas y de música tradicional rarámuri. Ya son 14 años que estoy dando ya de manera profesional los conciertos y pues hemos escuchado muchos comentarios, sobre todo pues comentarios que han sido, yo creo que la mayor parte pues han sido comentarios muy, muy positivos. Lo recaudado por Romaino en todos sus conciertos es utilizado para apoyar a su pueblo en la construcción de hospitales, escuelas e infraestructura en general, pues a pesar de la hermosa vida en la sierra Tarahumara, la falta de agua genera hambrunas, enfermedades y conflictos sociales. Con información de la oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua. En la ciudad de Maracay, en el estado venezolano de Aragua, a poco más de 100 kilómetros de Caracas, la empresa aeronáutica nacional SA, EANSA, presenta su centro de diseño, investigación y producción de aviones, con el que busca mayor independencia aeroespacial. 22 profesionales venezolanos trabajan en este centro computarizado para la ingeniería, el diseño y manufactura de piezas, con capacidad también para evaluar las condiciones de cualquier avión a través de un software aeroespacial. Partimos del ingenio de nuestro personal, de nuestros ingenieros, de nuestros técnicos, de nuestras capacidades. Ya estos esquemas podrán ir siendo superados con proveedores de materia prima que necesitemos para la elaboración de nuestros diseños y día a día incorporarle el valor agregado nacional, la sustitución de importaciones, porque ese es el verdadero éxito de una empresa estratégica como EANSA. En una primera etapa, EANSA planea diseñar y producir aviones tripulados, más adelante drones y en una tercera fase, satélites. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. Y regresamos con mayor información. En este momento nos vamos con las noticias del IDEAL en nuestro pronóstico del tiempo para mañana 24 de febrero. ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, 23 de febrero. Gracias por acompañarnos y por preferirnos para estar bien informados. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Natalia y a todos los televidentes, gracias por estar siempre pendientes del Canal 13 y de esta información que vemos a continuación. A todos ustedes, gracias a nuestro equipo de periodistas que hoy dieron la información de las noticias. Feliz noche para todos, nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche. Disfrute de la mejor televisión con TV Cable de San Gil. Más de 90 canales al precio más económico del mercado. Música Cultura Séptimo Arte Noticias nacionales, internacionales y programación local con STV Canal 13 Afírate ya y disfruta de todo el mejor contenido del entretenimiento desde su hogar Hola, mi nombre es Julia Andrea Rivera y quiero invitarlos a que el día de hoy conozcan todas las cosas interesantes que tiene la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías de UNISANJIT ¡Acompáñennos! Mi nombre es Diana Patricia Torres Solano, soy la directora del Programa de Ingeniería Ambiental de UNISANJIT, en la sede de San Gil, adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería Nos encontramos en el laboratorio de químico, que también está adscrito en la facultad y aquí realizamos prácticas tanto de la química básica como de la química aplicada En estos momentos nos encontramos desarrollando dos pruebas un análisis de cloro residual y una prueba de jarras que nos permiten hacer procesos de simulación de las operaciones que se dan en las plantas de tratamiento Esta área es laboratorio de operaciones unitarias Acá los estudiantes realizan prácticas de las asignaturas ya de carrera simulando procesos y tratamientos y también se desarrollan montajes sobre proyectos de investigación En estos momentos nos encontramos haciendo unos montajes relacionados con un proyecto que tiene que ver con el análisis y el procesamiento de aguas residuales para la producción de energía eléctrica Estamos en el laboratorio de suelos Acá nuestros estudiantes realizan las prácticas de las asignaturas mecánicas de suelos y suelos Esta área es el espacio del laboratorio de microbiología y de biología Acá nuestros estudiantes de la facultad realizan las prácticas de las asignaturas de biología, microbiología y bioquímica Nos encontramos en el laboratorio de aguas a favorito al programa de ingeniería ambiental Este laboratorio cuenta con diversos espacios Acá tenemos el área de microbiología, aquí tenemos el área donde hacemos algunos análisis de hidrobiología y estos espacios dedicados a la parte físico-química Acá en Insangira, además de que nuestros estudiantes realizan prácticas en este laboratorio como parte de su sitio de formación profesional también ofertamos el servicio de tomas de muestras y el procesamiento de muestras para análisis de calidad de agua potable Pues juntamos con autorización por parte del Ministerio de Salud para realizar este proceso Estamos en el laboratorio de mecánica de fluidos e hidráulica En este laboratorio podemos hacer diferentes prácticas Tenemos el módulo, un módulo que es el banco hidráulico Aquí podemos conectar diferentes módulos El módulo de pérdida de carga Con él trabajamos diferentes características de flujo a presión El módulo de Bernoulli permite determinar presiones en sistemas de flujo a presión Estamos trabajando con los muchachos Determinando caudales, utilizando vertederos Utilizando el canal del banco hidráulico Acá en el campus también contamos con una estación meteorológica Se encuentra ubicada en la terraza del bloque 1 Este es el espacio donde se recepcionan los datos Los estudiantes tienen acceso a esa información Tanto para actividades de clase como para proyectos de investigación Y también usamos todos los datos de la estación Para las mesas de participación a las que tiene acceso el programa Estos datos nos dan información Sobre las principales variables meteorológicas del área de influencia Al espacio físico donde nos encontramos ubicados Parte del proceso de formación también incluye El desarrollo de ejercicios prácticos y trabajo de campo Estos equipos hacen parte del laboratorio de control atmosférico Y climatología con las que contamos Tenemos algunas estaciones meteorológicas portátiles Que nuestros estudiantes utilizan para el trabajo de práctica de las asignaturas Climatología y control atmosférico Y también para el desarrollo de trabajos de grado También encontramos con un mostrador de partículas Un equipo Halper Mi PM10 y PM2.5 Son equipos de monitoreo de calidad del aire Que usamos en control atmosférico Adicional a ello contamos con equipos también portátiles Como aeronómetros y sonómetros Que nos permite también hacer monitoreos de diferentes actividades Para medir y evaluar las calidades y las condiciones atmosféricas Hola, mi nombre es Eliana Remolina Soy la directora del programa de Ingeniería de Sistemas de Unisangil Cede San Gil Quiero contarles que el programa tiene diferentes laboratorios Entre ellos el laboratorio de ciencias básicas Donde se manejan las asignaturas de química y biología Igualmente tenemos el laboratorio de software Donde manejamos toda la línea de programación En el día de hoy nos encontramos en el laboratorio de redes Donde se encuentran haciendo una práctica de comunicación de datos Acompáñanos Nos encontramos en el laboratorio de software Donde se manejan prácticas en las asignaturas de bases de datos y programación En estos momentos se están desarrollando una práctica en Angular Es un framework para aplicaciones web Programa Ingeniería de Mantenimiento de Unisangil Mi nombre es Ana Rocío Córdoba El día de hoy quiero mostrarles Algunos de los laboratorios y prácticas que se realizan en nuestro programa Este es un proyecto de grado titulado Deshidratación de café por radiación infrarroja controlada Lo que estamos haciendo es la automatización de este equipo para deshidratar los granos de café De una forma más eficiente y controlada Conservando todas las calidades organolécticas de este producto Este es el montaje de un motor trifásico conectado en su configuración de estrella Ese arranque viene pues de las líneas de las fases R, S y T En esta parte tenemos el analizador de redes El motor está conectado a este equipo En este equipo nosotros podemos revisar los voltajes en cada una de las líneas Las corrientes, las potencias Lo interesante acá es que podemos apreciar la potencia activa, la reactiva y la aparente Y por ende podemos revisar y analizar el factor de potencia Con estas herramientas nosotros podemos identificar si el motor tiene algún tipo de falla en sus bobinas O algún desgaste en alguno de sus rodamientos Nos encontramos realizando un estudio de calidad de energías en la sustitución de la Universidad de San Gil Con el objetivo de encontrar diferentes problemas de armónicos, fluctuaciones, problemas de desbalances Que van a incrementar el costo de la energía Nos encontramos midiendo la resistividad del terreno de la Universidad de San Gil Con el objetivo de realizar un diseño de un sistema de mallas, listo Entonces como vemos, tenemos instaladas cuatro picas y conectadas a nuestro equipo Telburómetro ¿Y tú? ¿Qué esperas para vivir estas grandiosas experiencias? Recuerda, somos Unisangil, parte de tu vida Para que tus niños estén listos para regresar a la normalidad A cualquier normalidad Cuida su vida Siempre con el parche Vacunalos Recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia del coronavirus o COVID-19 Ten en cuenta que el tapabocas solo es útil para la persona que está enferma Ya que está diseñado para evitar que los fluidos salgan y contagien nuevas personas Lávate las manos en cada momento durante al menos 20 segundos Con jabón y agua mínimo cada 3 horas Entre más veces mejor Evita tocarte la cara y los ojos Desinfecta los objetos de uso común como el celular, interruptores, pomos de puerta Y superficies comunes con un paño húmedo con alcohol y agua Finalmente, no te dejes llevar por el pánico Evita sobreactuar y procura no caer en información falsa Hola, mi nombre es Ana Milena Arenales Anaya Directora del Programa de Ingeniería Financiera Hoy quiero contarles un poco más acerca de nuestro programa Y el nuevo punto de la Bolsa de Valores de Colombia Acompáñanos Aquí combinamos teorías, herramientas, métodos, programación y TIC Para dar soluciones financieras e innovadoras que apoyen el crecimiento empresarial y profesional Nosotros diseñamos e implementamos modelos de riesgos con instrumentos financieros especializados Como lo son los productos derivados Ya sean contratos futuros, swaps y opciones Hacemos práctica empresarial en diferentes sectores económicos Tales como financiera, real, público y privado En el punto de la Bolsa de Valores de Colombia Aprenderemos a tomar decisiones de inversión, financiación y especulación en los mercados financieros ¿Qué esperas? Haz parte del programa Ingeniería Financiera ¡Anímate! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.